¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Portería! 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 ¡Ataca! ¡Llega! 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 ¡Atrás! ¡Réacción! ¡Reacción! ¡Posición! ¡Posición! ¡Arrata! ¡Rápido! ¡Rápido atrás! ¡Rápido! ¡Rápido atrás! ¡Rápido! ¡Rápido atrás! ¡Rápido! Venga atrás, venga atrás, venga atrás Dale Char, y ahí Baila Vien pa' medio, atrás ¿Qué tal? ¡Hasta acá! ¡Eso! ¡Ah, bueno! Venga atrás, venga atrás ¡Está aquí! ¡Ahí!